Hola mis chicas, hoy les traigo una colaboración con mi amiguita Neos Geli Ella me estuvo pidiendo una colaboración y con mucho gusto pues claro que sí Bueno en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link al canal de ella Para que pasen a darle su apoyo, ella es una personita que tiene un canal muy bonito También muy ilustrativo de acerca de las uñas Y pues me gustaría que pasaran a darle su apoyo chicas Recuerden que este canal estamos para apoyar a los demás Y pues bueno muchas gracias amiguita, esperando que te guste este video, este diseño Y pues esperando a ver que tan linda recreación nos traes tú a compartir Y por supuesto darte tu apoyo hacia tu canal Y pues bueno dejándole su buen like, su buen comentario Diciéndole que van de este canal por si gustan pasar al canal de ella, suscribirse Y pues como les dije darle un like a su trabajo En esta ocasión ya para empezar a hacer lo que es el video Vamos a estar haciendo la técnica de hombre o la técnica de baby boomer Pero en esta ocasión con punta amarilla Vamos a estar aplicando lo que es el color amarillo canario Más adelantito creo que se los estaré mostrando Y lo vamos a estar aplicando solamente en el área de media uña natural Hacia área de punta De ahí solamente no nos vamos a pasar de esa zona Esta es una forma muy fácil de hacer lo que es esta técnica en diferentes tonos Les voy a estar, ay perdón chicas, les voy a estar trayendo Un diseño que anda muy popular en Instagram Este creo que son, es tipo el baby boomer Pero son dos colores difuminados en la punta Entonces esperen ese video Y pues por lo pronto hay que darle una manita arriba a este video Si ya lo empezaste a ver Pues no seas malita y dale un like Y bueno, ya una vez que pusimos todo lo que es la punta amarilla Como pueden ver aquí estamos aplicando la última perla La vamos a aplicar muy bien y la vamos a estar difuminando Y pues vamos a empezar a hacer lo que es el efecto Vamos a empezar por el dedo meñique Vamos a estar poniendo una perlita aquí Más adelantito, en continuación la van a estar viendo Aquí vamos a empezar a aplicar Vamos a sellar esa perla con el área de la punta del pincel Vamos a sellarlo muy bien Y después con el puro cuerpo del pincel Vamos a ir difuminando ligeramente ¿Para qué hacemos esto? Para que los colores se entrelacen entre ellos Se difuminen y no se vean las divisiones de cada color Esto es el chiste de esta técnica del baby boomer O del efecto hombre Y la verdad chicas Tantos nombres que le ponemos a las técnicas Que lo último ya no sabemos ni cómo se llaman realmente Y bueno, aquí estamos aplicando la segunda perla La perla en el segundo dedito Que es el dedo anular Aquí en este dedo vamos a estar haciendo lo que es Una tercera dimensión Vamos a estarlo viendo más adelantito en el video Mientras vamos a estar colocando lo que es Pues las perlas en todos los deditos Desde el área de cutícula Y las vamos a difuminar solamente Hacia donde termine el color No lo vamos a estar aplanando muy O sea, no lo vamos a estar tratando de difuminar O jalar hasta el área de punta No, solamente así como que lo arrastramos Como a media uña Como que a lo que alcance Y después de esto chicas Pues ustedes saben que yo voy a encapsular El encapsulado también les muestro Solamente el dedo índice Este que estamos trabajando aquí a continuación Vamos a estar aplicando de nueva cuenta La perla en el área de cutícula Aquí la vamos presionando Con la pura punta del pincel Y después voy jalando O difuminando hacia el área de punta Lo que es el color Pero si ustedes se fijan El color no llega hasta el área de punta Ya una vez Que aplique esta perla Pues aquí termino de limpiar Lo que es la zona de cutícula Difumino un poquito más Y después aquí vamos a empezar A encapsular Aquí como les decía Vamos a empezar a encapsular El dedo No más El dedo Índice Con una perla En el área de peralte Y después la difuminamos Ligeramente hacia punta Recuerden llevarla muy bien Hacia los lados Así como se ve aquí en el video Ustedes ven que yo pongo la perla La difumino Y después la arrastro Hacia el otro lado Para difuminarla Para que el acrílico O cristalino Quede lo más parejo Y al momento de nosotros Estar limando No llevarnos tanto tiempo Chicas Porque pues Todos sabemos Que en la limada Si haces una aplicación Demasiado gruesa En la limada Es donde nos Echamos nuestro buen tiempo Para pues Dejar las uñas parejas Y bueno Aquí ya solamente Estoy dejando parejo Lo que es el acrílico O cristalino Una vez de esto Pues limo Aquí están los colores Que utilicé Es el número 12 De fantasineos Es el amarillo piolín La verdad este color Está muy bonito Y estamos con el Makeup de Neo Factory Que es el número 4 Este está muy padre Es el que utilizo Yo les traigo también Les voy a traer un diseño Con puro Así del color Del cover Chicas A mi la verdad Me gusta bastante Entonces pues bueno Aquí en esta zona Que estamos aplicando La primer perlita Del acrílico café Que más adelante También se los voy a estar Mostrando para que Ustedes sepan Pues cuál es Para que sepan O tengan una idea De cuál es el que Vamos a estar utilizando Aquí para la tercera Dimensión Que como les dije Pues vamos a hacer Un girasol Estos girasoles También los he visto Mucho en Instagram Este Y pues ahorita O más adelantito Si veo la fotito De donde me inspiré Más o menos En el girasol Pongo los créditos Y si no Pues ustedes ya Más o menos Sabrán Qué tipo de diseño Es el que estuve realizando No es una recreación Recreación Perdón Pero es un diseño Que se le parece Y la verdad A mi me gustó bastante O sea estuve Viéndolo Y me gustó bastante Entonces pues Aquí solamente Lo que estamos haciendo Es la técnica De la tercera dimensión Vamos a poner Como bien Pusimos una Pues una Bolita grande Del acrílico café Del café Ese oscuro Para formar Lo que es el centro Del girasol Y después aquí Con el mismo color Amarillo Piolín Vamos a estar Haciendo lo que son Las hojitas O petalitos De este girasol En esta ocasión Las hice Un poquito más largos Las hojitas Y bueno Aquí como pueden ver Ahí este Ya hicimos Dos de las hojas Vamos a estar haciendo Lo que es Todo alrededor De la bolita café Para terminar Lo que es el girasol Esperando que les guste Chicas Por favor Comenten debajo De este canal Que tal les pareció De este canal De este video Que tal les pareció Este diseño Si se las pondrían Si no se las pondrían Que si les gustó O que quisieran ver Ustedes en este canal Y yo con mucho gusto Estaré Este Aceptando críticas Constructivas Haciendo peticiones Y todo eso Recuerden que cuando Yo les dije a ustedes Que ya no estaba Haciendo las colaboraciones Pero Esta muchachita Esta amiguita Ella me hizo La petición Desde antes De que yo dijera Eso Me dejó Un mensaje En Instagram Pero como No tenían Lo que No había Revisado mucho Lo que son Los mensajes En Instagram Pues No lo habían Visto Y pues Este Ya que lo vi Pues Ya nos quedamos Como les puedo decir Pues ya nos pusimos De acuerdo Para hacerlo Para este día Lunes Que es 8 de abril Creo que si Ya ni sé Ni en que tiempo vivo Pero pues Bueno chicas Muchas gracias Amiguita Por la invitación Es un placer Para mi colaborar Con cualquiera De ustedes Chicas Yo les estaré Diciendo Cuando voy a estar Empezando a hacer Otras colaboraciones Para Este Pues dar a conocer Canales Y para ayudarlos O apoyarlos En lo que se pueda De hacer crecer Sus canales Y bueno Ese es el número 37 Café Claro Dice claro Pues está más oscuro Que estuve utilizando El pincel Que les voy a estar Que les voy a estar Mostrando Es el que Utilizamos Para la tercera dimensión Es el número 5 Pure Color De Neos Art O sea Para la tercera dimensión Y pues bueno Aquí ya estamos Usando la resina De Fantasy Neos Para pegar Lo que son Los cristales Y este Y pues decorar Lo que son Las uñas Chicas Ustedes Mientras ven aquí Todo el resultado Como les digo Pasen al canal De mi amiguita Para darle su apoyo Que sepa que este canal Este hay pura gente buena De muy buena vibra Y si les gusta el canal Si les gusta el diseño Denle un super like Dejen un comentario bonito Y suscríbanse Para darle apoyo A mi amiguita Este Para darle Más apoyo A su canal Y pues bueno Este Esperando que les haya gustado Mucho Recuerden Pues darle Darle un like A este video Este Suscribirse A este canal Si no están suscritos Y ganas de casualidad Por aquí Pues te invito A que te suscribas Si te gusta el contenido Y este Que me sigas por Instagram En la descripción del video Les estaré dejando Lo que es El enlace A mi página De Instagram Por si me gustan Seguir Ya llegamos a los 7000 Les digo No les cuesta nada Chicas Así compartan los videos Aquí para llegar A los 100000 Y ya este Veremos a ver Que hacemos Yo este Voy a Informarles Cuando llegue A los 100000 Obviamente Tengo que hacer Un video Porque pues No siempre Se llega a los 100000 Pero pues bueno Y bueno Chicas Este Porque aquí Estamos terminando Dándole finalizado Lo que es el diseño Con este top gel DGC Hay que sellar Puntas y faldones Chicas Para que el gel Tenga una durabilidad Mucho Mucho mejor Eso se los aconsejo Siempre pongan Este Siempre se guen Muy bien Las puntas Las uñas No se deben De tocar Saliendo de lámpara Déjenlas respirar Como dos minutos Y pues bueno Mis chicas Aquí es Para que no se les opaquen Y bueno Aquí está el resultado final A mi la verdad Me gustó bastante Esperando que te haya gustado A ti mucho amiguita Muchas gracias Por la colaboración Y muchas gracias A cada una de ustedes Por tanto apoyo Y tanto cariño Recuerden que este canal No sería nada sin ustedes Este Y que más les iba a decir Y pues denle un like A este video Si les ha gustado Y suscríbanse Si ganan por aquí Suscríbanse No sé que están esperando La verdad Para que aprendan Este tipo de diseños De salón Y pues que más les puedo decir Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias por ver el video.